...es un gol, tres mil pesos en inversión para la escuela y hoy, en este momento, un festival escolar Gracias por hacer esto Hoy lo que hicieron ustedes, apuntar esos 3.3 toneladas de latas y de dominio y poder hacer que se dé esto, lo que están generando que haya mayor bienestar en las escuelas que han participado esto es algo que no tiene valor superar De veras, muchas gracias que realmente creen en programas de este tipo y que se van a seguir haciendo a través del tiempo y por qué no llegar, no a 3.3 toneladas a 30 toneladas y a 300 toneladas Por qué no tener ese sueño de decir, podemos llegar a recolectar todas las latas ya no va a haber latas en la vacuna todas se van a llevar para un propósito Esta es la foto oficial de todas las secundarias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!